Y como cada miércoles damos la bienvenida a nuestros estudios a Ramón Bernado con quien vamos a hablar de cine. Don Ramón, muy buenos días. Buenos días, don Pablo. Encantado de estar aquí de nuevo en el Radio Guadalajara, en Alcarria TV, para hablar de cine una semana más. Además hoy vienes con un programa especial bajo el brazo. Pues sí. Ahora que llega esta época del año siempre hay que decir algo veraniego, ¿no? Porque está de moda. Si no dices veraniego o refrescante parece que no estás de moda. Bueno, pues vamos a hablar... Mira, esto ha surgido un poco porque en los últimos días, en las últimas semanas, amigos y conocidos me preguntan sobre el futuro de Star Wars. Porque ya sabes que parecía que había una costumbre que las películas de Star Wars entre una y otra pasaban dos, tres, cuatro años o incluso como 17, ¿no? Como ocurrió. Pero bueno, y entonces me preguntaban. Y entonces les he tenido que decir que no, que esto desde que lo ha comprado Disney pues lleva otra marcha. Y entonces yo quería hacer un poco de resumen de lo que hay de Star Wars, que es muy rápido, y luego contar un poco el futuro que se nos avecina, ¿no? Vale, pues un segundo. Espera, dame tres segundos para ponernos en situación. Los que quieran. Ya estamos imbuidos del espíritu de la fuerza. Ya estamos en la galaxia. En la galaxia. Esa galaxia tan lejana, ¿no? Y que ocurrió hace muchos años, ¿no? Pues bueno, pues voy a contar. Bueno, el universo creado por George Lucas pues comenzó el 25 de mayo de 1977 con el estreno de Star Wars, que en principio aquí en España se llamó La Guerra de las Galaxias, y que luego se ha dado en llamar Star Wars 4 Una Nueva Esperanza, ¿no? Que es el título, diríamos, que tú adquirió cuando apareció la trilogía precursora, ¿no? Bueno, he hecho un post, que ya ves Pablo, he hecho un post ahí en... Me he ido muy arriba y he puesto muchísimas fotos. Yo creo que es muy entretenido porque es muy visual. Si alguien quiere entrar, pues está... Yo os lo voy a decir que la primera foto de este post es un jovencísimo George Lucas y unos igual de jovencísimos Han Solo y Luke Skywalker, ¿no? Luke Skywalker, efectivamente, ahí dale un fotograma estupendo, ¿no? Y es que es maravilloso. Luego en 1980 se estrena Star Wars, lo que luego sería el episodio quinto, es La Guerra de las Galaxias, pedido quinto, El Imperio Contra Ataca, ¿no? Que no la dirige George Lucas, sino que la dirige Irving Kersmer y que para muchos seguidores es la mejor película de toda la saga, ¿no? Posiblemente así lo sea y es una película, en todo caso, estupenda. Luego le siguió, en el año 1983, pues La Guerra de las Galaxias, episodio sexto, El Retorno del Jedi, que la dirige Richard Markian y que es una película, a mi modo de ver, esto de que mucho más infantil, ¿no? Sí, ajá. Y tal. Por cierto, pon un fotograma y el director hace un cameo de soldado imperial, ¿verdad? Es divertido. Ajá, ajá. Esto digamos que son los títulos clásicos, parece que ya tiene una edad, lo que ha venido más en La Guerra de las Galaxias. Pues fíjate tú, vamos del 77 al año 1983, se emiten estas tres películas. Luego, después de esta tercera, hay dos títulos que son para televisión y que son una especie de secuelas del mundo este de los Ewoks. Ya sabes, estos muñecos, los especiositos de peluches que han sido tan criticados. Y que son dos producciones absolutamente infumables, de serie muy Z, muy Z, que yo vi en televisión y que ahora no hay manera de conseguir en ningún sitio, o sea, no están ni para descarga, ni se pueden comprar. Yo creo que George Lucas las ha hecho desaparecer porque de verdad debe sentir vergüenza por ellas. Se llaman, los dos son una secuela de los Ewoks, una se llama Caravan Oscuras de Ewok Aventure y la otra es Ewoks, la batalla de Endor. O sea, y son, si ves simplemente los carteles, ves que el tono es absolutamente ridículo. Esto desprestigia un currículum como el de George Lucas, ¿no? Pues totalmente, estas películas fueron pues para hacer caja y no son dirigidas por él, pero sí son de su productora y son sucesoras, ¿no? Ya te digo que no se consiguen. Penosas, absolutamente penosas. Yo ya las vi en televisión, pues no sé, una vez que se pusieron y la experiencia es agotadora. Luego nos vamos, fíjate, tú pasan muchísimos años y en 1999 George Lucas decide retomar la trilogía y hace tres películas que dirige él personalmente en esta ocasión. La primera de este año, del 99, La guerra de las galaxias, episodio 1, La amenaza fantasma, y que es seguida en pocos años después, en el 2002, por La guerra de las galaxias, episodio 2, El ataque de los clones, que a mí esta película, igual que la primera, sale Anakin de niño y tal, y que tiene un tono infantil, aunque hay momentos muy buenos, esta segunda, El ataque de los clones, a mí me gusta bastante esta película. Tiene momentos, a mi modo de ver, bastante estupendos. Y luego, en el año, antes de la siguiente película, se emite en televisión una serie que es Star Wars The Clones, que tiene cuatro temporadas y es una serie de animación, de dibujos animados, que no está mal, ¿vale? Que no está mal, que es recomendable y se puede conseguir sin ningún problema, ¿vale? Y luego ya viene La guerra de las galaxias y el episodio 3, La venganza de los ships, que es de 2005 y que es una película mucho más oscura y yo creo que es la mejor de esta trilogía y que a mí me gusta. Para verlo en orden, no de cómo fueron hechas, sino en orden, vamos a decir, cronológico, ¿qué hacemos? La gran pregunta de la historia, ¿no? Porque yo me acuerdo que una vez me preguntó un amigo eso, dice, Quiero ponerle a mis hijos las películas, ¿en qué orden? Pues vamos a dar las dos versiones que hay, con lo cual no voy a resolver nada. Vale, yo lo que no sé, eso sí, ¿hablamos antes del episodio 7 o después? No, te cuento esto, sí, por el episodio 7 en cualquier caso va detrás. Va, voy a coger un lapiz y lo voy a apuntar. Mira, los más puristas dicen que hay que verla en el orden que se emitió, o sea, en el orden en el que salieron a la luz. Primero el episodio 4, luego el 5 y luego el 6, y luego ir con la trilogía. Pero yo creo que eso está bien para los que ya hemos visto la saga y la volvemos al revés. Pero yo creo que para los que nunca hayan visto, para estos padres que quieren introducir a sus hijos de 6, 8 años, 10 años en el universo Star Wars, yo creo que está bien ponerlas en el orden cronológico, no en el orden en el que se proyectaron. Me explico, primero 1, la amenaza fantasma, la 2, la 3, la nueva esperanza, el imperio contraataca y el retorno del Jedi. Ese sería, a mi modo de ver, el orden. Yo creo que si uno quiere revisitar, alguien que ya lo conoce, verla en el orden en el que fueron proyectadas en cine. En el que las vio en su infancia y las tiene grabadas a fuego. Yo creo que esa es la mejor manera. Pero si quiere uno enseñárselas a una población joven, posiblemente el orden este sea el mejor. Y yo creo que es así. Antes de hablar de la última nueva película, que a mi modo de ver es estupenda, hay una película que es de animación, que es Star Wars Rebels, que es la chispa de la rebelión. Es una peli del 2014, hecha por Lucas Fee y que tuvo una serie de televisión posterior con dos temporadas que está bien. No sé si podemos decir que Lucas está estirando el chicle de la guerra de las galaxias. Bueno, estuvo muchos años parado, pero cuando recobró esto, pues cogió con ganas. Y por último, está esta última que hemos visto, Star Wars, el despertar de la fuerza, que la ha dirigido Gigi Abrams. Gigi Abrams es un director de prestigio, todo el mundo lo conoce por ser el director de la serie Los, que marcó un antes y un después en el mundo de la televisión. Y que contaba en el guión con Lorenz Kasdan. El propio Abrams es también guionista de esta película, pero Lorenz Kasdan siempre ha intervenido en todas las películas de Star Wars, junto con, lógicamente, con George Lucas. Y es el que ha pretendido dar unidad y continuidad a la saga, ¿no? Y entonces, Lorenz Kasdan es un elemento, diríamos, de confianza y que ha dado seguridad. También han intervenido en el guión Michael R., que es otro experto. Y esta película inaugura esta nueva etapa de la Disney, porque la Disney compra la empresa de George Lucas, Lucas Finn, y la compró por la friolera de 4.050 millones de dólares. Repito, 4.050 millones de dólares. Entonces, George Lucas era el dueño, el presidente, y disponía del 100% de Lucas Finn. Entonces, todo ese dinero va a George Lucas, a él, personalmente, ¿vale? De lo cual se queda 2.000 millones, hablo de 2.000 millones de dólares en dinero contante y sonante. Y luego el resto se lo dan en acciones de la Disney, como unos 40 millones de acciones, de unidades de acciones de la Disney. O sea que, George Lucas creo que tiene el porvenir asegurado. Sí, probablemente sus herederos y los herederos sus herederos, hasta que lleguemos a esa galaxia muy lejana. Muy lejana, sí, sí, efectivamente. Entonces, ya ves que el pelotazo que da es absoluto, ¿no? Y lógicamente Disney, que se gasta este dineral, pues quiere rentabilizarlo. Y entonces, de eso vamos a hablar. Ese era el objeto de esta charla, ¿no? Y esta del despertar de la fuerza, esta es bajo el sello Disney, o...? Esta es bajo el sello Disney. Digamos que es la primera vez que Disney mete la mano en este... Esta es Disney. Bueno, Disney, ahí pongo un esquema, no solo ha comprado Lucasfilm, ha comprado Pixar, ¿vale? Ahora es Pixar, también ha comprado Marvel, con todo lo que implica eso. Compró una distribuidora que es Miramax, con sus filiales también. O sea, Disney está haciendo una especie de monopolio de la diversión internacional, ¿no? Que esto yo no digo ni que sea bueno ni malo, pero simplemente es así. Que tiene todo, vamos. Claro, y entonces, esta última película, el despertar de la fuerza, es una muy buena película. A mí es que me ha gustado muchísimo. Y yo creo que revitaliza muy bien esta saga, y que además tiene elementos muy positivos, como que poner a una chica como protagonista, a Rey, que es una chica estupenda. Yo creo que tiene elementos muy positivos. Y entonces, ¿qué tenemos para el 2016, Pablo? Mira, ahora ya vamos a futuro, ¿no? En el futuro, ya. Este año, este año, este año ya, vamos a ver, concretamente el 16 de diciembre, se estrenará Rocks One a Star Wars Story. O sea, una... ¿y esto qué es? Es un spin-off de... ¿Sabes lo que es un spin-off? Ya sabes que están las secuelas, que es lo que viene detrás, las precuelas, que es lo que viene delante, y los spin-offs, que son como derivaciones de la historia principal. Vale, vale. Que pueden suceder incluso simultáneamente. Y esto se basa en una frase que se dice en la primera de Star Wars, que es la cuarta, que es una nueva esperanza, que se dice, durante la batalla, los espías rebeldes han conseguido apoderarse de los planos secretos del arma total y definitiva del imperio. Ah, yo esto lo creo y lo recuerdo. Y entonces, ¿qué nos cuenta esta historia? Pues como este grupo de espías, de soldados rebeldes, se hacen con los planos de la Estrella de la Muerte, que es clave para que la Estrella de la Muerte sea destruida por Luke Skywalker, ¿verdad? En la tercera entrega de esa... En la cuarta entrega de la... Ah, en esa misma, es verdad. Sí, porque ya te cuenta que hay dos estrellas de la muerte. Pues luego aparece otra en el Retorno del Jedi. Hay la nueva Estrella de la Muerte, que es en el Retorno del Jedi, efectivamente. Bueno, esto es así. Entonces, fíjate tú, de esta sane sale esta historia. Y la verdad es que la historia va a ser protagonizada por Felicity Jones, que va a ser el personaje de Gene Erso, que esperemos que coja mucho poderío, y que va a cointerpretar con ella como Diego Luna, el actor mexicano Diego Luna, como Cassian Andor. Que los dos son jóvenes rebeldes y la verdad es que he visto el tráiler, el tráiler de la película es estupendo. La foto de Felicity Jones está totalmente vaquera, o sea, ni John Wayne se atrevería con ella. Sí, sí, Felicity Jones está muy, muy poderosa. El tráiler de la película, que lo pongo aquí para que si alguien lo quiere ver, es estupendo, ¿eh? Muy recomendable. Yo he llorado, me he emocionado viéndolo, ¿eh? O sea, que estoy absolutamente entusiasmado. Está desesperado de que llegue el 16 de diciembre. El 16 de diciembre, te aseguro que a las 4 de la tarde voy a estar en los multicines de Guadalajara para ser el primero que la vea. Te lo aseguro, Colo. Hay una aparición de Darth Vader, que por lo menos se va a ver su sombra, aseguran, y luego van a resucitar digitalmente a Peter Cousy. Peter Cousy, ya sabes que era uno de los jefes, uno de los cabecillas del ejército imperial, y que aquí sale como soldado. Y entonces lo van a resucitar digitalmente, ¿verdad? El director va a ser Gareth Edwards, que es el director de Godzilla, y es el típico cineasta que tiene una edad que ha sido criado dentro del universo Star Wars y que es un perfecto conocedor de él. Y esperemos que haga una estupenda película. Esto tiene que estar ya, vamos, básicamente montada, ¿no? Esto está ya terminado. Yo creo que ya incluso la música ya, sabes que lo último que se pone es la banda sonora, yo creo que eso estará ya todo hecho. Esta no va a contar con John Williams como que ha sido hasta ahora el compositor de todas las películas. Es gigantesco John Williams, es uno de los grandes, y la banda sonora que ha hecho de todas las películas es extraordinaria, absolutamente extraordinaria, porque John Williams es un auténtico maestro. Por cierto, el hombre más galardonado con Oscar en toda la historia. Y esta lo va a componer Alexander Desplat, que también ganó un Oscar por Hotel Budapest. Muy bien, pues esto en 2016, a finales, este, esta historia paralela, digamos, 2017, el año que viene. Vamos a ver Star Wars 8, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, va a ser dirigida por, no por J.J. Abner, sino por Ryan Johnson, que, que, y vuelve a colaborar en el guión, Lauren Kasdan, para darle unidad. El, el, aquí pongo fotos de, de los dos cineastas, ¿no? Lauren Kasdan es el, el más mayor, ¿no? El más mayor, efectivamente. Vale, vale. El, el, el director de, este Ryan Johnson es el director de Looper, que es una película de Bruce Willis, que estuvo bastante bien, de ciencia ficción. Esta película se estrena el 26 de mayo de 1900, perdón, 17, y cuenta con Benicio del Toro, y con una actriz nueva, que es Gugu Mata Rapp, que es un actriz que ha sido escogida entre muchas, y que ves ahí en las fotos y tal, que es una actriz guapísima, y Disney ha confirmado la presencia de Mark Hamill, que va a regresar como Luke Skywalker. Este es el Luke Skywalker de joven. De toda la vida. De siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora está muy estropeado, el pobre se ha engordado, está muy, muy estropeado, pero bueno, veremos, esperemos que se ha puesto... Lo han puesto en forma para esta película. Se habrá puesto más en forma porque en la última salía muy menoscaba. Sigue saliendo Daisy Rayleigh, que es la gran protagonista como Rey, y tengo un spoiler, no sé si decirlo, Pablo, ¿me callo o lo digo? No sé, casi lo dejamos ahí, que entre... Lo dejamos ahí. La gente que tenemos curiosidad que entre en tu post... Que lo vea, se ha especulado si Rey es la hija de Luke Skywalker o no. Se sabe ya si lo es o no, ¿vale? Vale, y en tu post aparece también. En 2018 se va a estrenar otra película, ya ves que vamos, esta es un spin-off, no una continuación. Hemos visto spin-off, secuela, y ahora otro spin-off que habla de la juventud de Han Solo, ¿vale? Para elegir al actor, porque sustituir a Harrison Ford es muy difícil, es un actor muy carismático y su personaje de Han Solo es un personaje que ha marcado historia, ¿no? Además, Harrison Ford ha sido el único actor de la Guerra de las Galaxias que de verdad ha tenido una carrera triunfal. De los demás ha sido mucho menos, ¿verdad? Entonces, se han tanteado, se han hecho un casting hasta de 2.500 actores, ¿vale? Y entonces, ha sido muy difícil. Al final se ha elegido ya al actor que lo va a interpretar a Han Solo de joven, que es Elden, Alden, perdón, Enren Reitz, que es un actor que yo he visto en alguna película, que por ejemplo salía en la última película de los hermanos Coen, A.B. César, y que en alguna otra más que le he visto, que es un buen actor, y que la verdad es que caracterizado de Han Solo, en la foto, pues coño, sí queda apariencia, ¿verdad? Que ha influido para que se eligiera a este actor ha sido Steven Spielberg, que lo ha apadrinado, hasta cierto punto lo ha apadrinado, ¿vale? Steven Spielberg también tuvo su relación, ¿no? Con el origen de esta saga. Sí, algo ha habido y tal. En realidad, son cineastas que han circulado, que han sido amigos desde el inicio, y que han circulado por mundos parecidos, ¿no? Y tal. De diferente manera, pero eso está claro. Esta será la última película en la que Loles Kasdan intervenga en el guión, ¿vale? Colabore en el guión. Los guionistas son una pareja de guionistas que han hecho, todas las películas que han hecho, las han hecho juntos, que son Philip Lord y Christopher Miller, y que son fans absolutos de la guerra a las asias, y que ellos se declaran, pues, totalmente devotos de esta saga, y que yo creo que son personas muy adecuadas para realizarlo. O sea, que en 2018, por recopilar, conoceremos la juventud de Hans Solo, ¿vale? De Hans Solo, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo encuentra el halcón milenario? ¿Cómo funciona como contrabandista? Esas preguntas que nos hemos hecho todos y nunca hemos tenido respuesta. ¿Qué enemistad tiene con Java? ¿Qué le debe a Java? Todo este tipo de cosas. Estos dos directores, simplemente mencionarlo, son directores de Luvia Albóndigas, de la película esta de Lego y Los Infiltrados en Clase. Películas de diferentes topas. Y en 2019, pues, tendremos Star Wars 9, y que esta será el final de la tercera trilogía, ¿no? Y que va a ser dirigida por Colin Trevorrow, que este es el director de Jurassic World, que tuvo mucho éxito, pero se ha negado a seguir rodando más películas de Jurassic World, y ha preferido optar por la saga de Star Wars. Y luego en 2020. En 2020 no hay nada confirmado. Esto que te he dicho hasta ahora está confirmado. Los directores, algunas ya están terminadas o casi terminadas, otras están en proceso avanzado, otras han elegido a los actores, otras ya tienen director pero sin actores, según los años. ¿Y en 2020 qué? Pues en 2020 se habla de hacer una película sobre Boba Fett. Boba Fett ya sabes que es este cazarrefcompensas que sale en la saga, y que sería la película que se hiciera una especie de western galáctico, ¿no? Este es un personaje que es muy secundario dentro de la saga, pero que tiene una importancia radical en algunos momentos, y que desde luego gana mucho la historia con su presencia, ¿vale? Si vuelves a revisitar, entonces, Boba Fett en la trilogía original, luego cuando volvió a salir, siempre es un lío hablar de las trilogías, en la primera, segunda y tercera parte, sale su padre que es Yango Fett, y Yango Fett en el planeta camino es el que se escoge para clonar a todos los soldados galácticos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, el padre de Boba Fett es Yango Fett y es el sinónimo de todos. Entonces, veremos a ver, he puesto aquí unas fotos, y veremos aquí. Y luego, tras el 2020, ¿qué nos puede esperar, Pablo? En 30 segundos. En 30 segundos. Pues se habla de hacer una especie de los siete samuráis de Kurosawa, hacer una especie de los siete jedis de la guerra de las galaxias, ¿no? Y lo que está claro es que la fuerza se mantiene intensa en la galaxia y nos seguirá acompañando, esperemos que muchos años. Si es como el resultado de esta última que hemos visto, yo deseo una larga vida y que Disney gane mucho dinero con nosotros. Ahora es que sí, pues, nada, yo recomiendo el post que aparece en olasyramon.com. Ahí estoy detenido por las fuerzas imperiales. Se te ve, se te ve. Es lo que tiene ser un rebelde, Pablo. Nunca ser gracioso fue tan peligroso en la galaxia. Ramón, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias.